Aunque sé que estoy lejos de saber, yo lo siento muy cerca de la piel. En el vuelo yo vuelvo a pensar que quizás es el tiempo, nada más que dirá que estamos siempre buscándonos. Y encontrarnos no es tan fácil y por eso hoy, aunque ya son mil veces que lo digo, esta vez es la última que lo escribo, figurarte mirando hacia acá. Pero sé que hay mil cosas que se van y se pierden, deforman. Nube gris, no quería perderlas. Aunque sí, es verdad que estamos siempre buscándonos y encontrarnos no es tan fácil. Y por eso hoy, ya no quiero como antes, jugar con fuego, esta vez es la última. Que yo quiero escribirte en papel para no decirte una sola cosa más. En el sueño, vos estabas por ahí, en el suelo, yo también, pero me fui. 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 Muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Julia Agra.